Bien, el tema de hoy para todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora de la mañana, el día de hoy con Jesús Hernández, nuestro consejero acreditado en temas de inmigración a Canadá, es el siguiente, bueno, Quebec fijo ya o mantendrá fijo ya los objetivos sobre sus planes de inmigración para el 2017 y mantendrá Jesús los niveles de inmigración por los próximos años, eso quiere decir que, bueno, pues ya es lo que ha revelado pues la planificación presentada durante esta semana por el gobierno de la provincia, entonces, ¿qué podremos comenzar a tratar con relación a este tema? Bueno, pues los que han escuchado las noticias en los últimos meses, ha habido una crítica de parte de la oposición al gobierno de Philippe Cuillard, es decir, del Partido Liberal, en la cual tiene la intención de aumentar significativamente las tasas de admisión aquí a Quebec y la oposición siempre ha estado diciendo que no, que desearía que fueran menores las tasas de inmigración, el hecho es que en el plan hoy se está presentando que sí hay un incremento en las tasas de inmigración y esto va reflejado en las cifras que el gobierno tiene al día de hoy. El gobierno para el próximo año, para el 2017, va a comenzar a aumentar significativamente el número de admisiones que ahorita ya van a llegar a 51,700 las personas que va a aceptar en sus diferentes programas. Ya hablaremos ahorita de lo que nos interesa a América Latina. En estas cifras, el gobierno pues va a visualizar que todas las personas que lleguen aquí van a tener las categorías, la categoría económica, calcula que es el 63% que van a llegar, es decir, que casi la mayoría de estas personas, de estas visas van a ser por la categoría económica Es lo que quería preguntar exactamente, la categoría económica, ¿quiénes entran dentro de esta categoría? La categoría económica se divide en tres sectores, uno es el trabajador calificado, otro es la categoría de los empresarios y otro es los trabajadores autónomos. Entonces, la categoría económica son aquellas que entran para generar empleo o para trabajar directamente en algún sector. Entiendo. Así que, bueno, esto es en cuanto a la categoría económica. ¿Qué otras categorías Quebec tiene para entrar, para aplicar? Dentro de esta categoría, hay que destacar, Eli, que algo nuevo que va a venir es que va a haber un sector económico. Entonces, anteriormente no había un sector económico y ese sector económico va a estar relacionado con las profesiones de alta demanda, las cuales el gobierno desea que el 70% sean personas que vengan de alta demanda. Nosotros lo conocemos como la lista de profesiones en demanda, que va a estar todavía en vigor. Se va a ver a lo mejor modificaciones, pero ahorita, pues, las que más se conocen en alta demanda son las áreas de informática, las cuestiones de ingenierías, las cuestiones de salud, como las enfermeras, las cuestiones de administración de empresas. Son sectores que tienen una, los profesionales que tienen alta demanda. Entonces, eso va a continuar privilegiándolos y el porcentaje es muy elevado el cual desea. Una pregunta interesante aquí que me surge, Jesús, es ¿qué papel entonces va a jugar Montprojet Quebec? Montprojet Quebec es simplemente un banco de datos. Banco de datos es Montprojet Quebec y de ahí es donde los candidatos van a ir depositando las candidaturas. De hecho, nuestro trabajo es que la candidatura esté bien, digamos, repertoriada, que esté bien clasificada, como ahorita necesitamos ver que claramente se justifique la profesión que las personas tienen, en ocasiones por los estudios comparativos, porque ahí preguntan también. Trabajamos mucho para hacer que nuestros candidatos tengan estudios comparativos y se vea la claridad de la cuestión de su profesión. Por otro lado, también, ahí el gobierno va a dar prioridad a la gente que tenga conocimiento de francés. Entonces, el gobierno pretende que las candidaturas en un 85% que declaran tener un buen conocimiento de francés, nosotros llamamos el B2 de francés, su nivel intermedio avanzado, va a ser, la persona va a ser seleccionada, va a ser invitada. Y otra categoría que también el gobierno tiene, de este porcentaje de visas, desea que el 40% de estas visas sean de los estudiantes internacionales, aquellos que entran bajo un programa en el cual no van a entrar algún puntaje, sino que ahora sí que tienen casi su lugar. ¿Va a ser porque ya han estudiado acá, han trabajado acá o tienen un buen conocimiento de idioma? Cuando hablamos de estudiantes internacionales, ¿qué exactamente podríamos decir que son, o sea, qué campo realmente son los estudiantes internacionales? Porque cualquiera, por ejemplo, una persona que estudia idiomas, que viene a estudiar aquí idiomas, sea francés o inglés, ¿es que puede entrar dentro de esa categoría o cómo funciona? Bueno, sí, qué bueno que lo aclaras. Cuando hablamos estudiantes internacionales, cuando una persona va a estudiar una carrera acá, sea una formación técnica, una especialización o un estudio universitario, pero no es en relación a un estudio de idiomas. Ah, ok, perfecto. Eso es importante aclarar. Porque el estudiante que viene como internacional, es decir, una carrera técnica, va a tener la ventaja de que puede tener trabajo, permiso de trabajo temporal, perdón, permiso de trabajo de medio tiempo, o sea, de unas 20 horas a la semana, y también que viene con familia, el esposo, los hijos, tiene la facilidad de tener permiso de estudio, que no tienen que pagar los estudios los hijos, y el cónyuge tiene permiso de trabajo abierto. Y también tiene la posibilidad de aplicar como residente permanente. Sí, ese programa es un programa que tiene el Quebec, que es muy favorable en todo Canadá, porque le van a exigir solamente su diploma y el nivel lingüístico, que se llama un programa PEC. En este sentido, los estudiantes extranjeros van a tener un impulso bastante importante para que puedan integrarse y hacerse residentes, es decir, que los que ya han tenido la experiencia aquí en Quebec puedan hacerse residentes. Bien, y otros puntos así para destacar dentro de este documento de gobierno, Jesús. Bueno, algo importante es saber, bueno, cómo van a repartirlo las cuestiones demográficas, es decir, quiénes van a considerar como personas a emigrar en los sectores. En este caso, el gobierno tiene lo que le llamamos la zona geográfica, o mismo país o territorio geográfico, de lo que le llama como para designar un número de visas. De estas visas que estábamos hablando, que van a unos 50 mil, le van a servir hasta 52 mil para el 2018, van en aumento las visas. Por ejemplo, trabajadores calificados que serán, bueno, seleccionados a nivel latinoamericano, que es lo que como que nos atañan a nosotros. Efectivamente. Entonces, venimos con cifras ya exactas. ¿Qué tenemos? Como decirlo así, ¿cuántos lugares hay? ¿No? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas plazas hay programadas para América Latina? Las expectativas son muy buenas. Nosotros siempre con nuestros clientes hemos manejado que hablábamos alrededor de 4 mil. Para este próximo año son 4 mil 100, que va a haber promedio entre 3 mil 800 y 4 mil 100. Esto significa que para el 2017, pero disculpa, corrijo, corrijo. Estamos hablando de que 4 mil 100 son para América Latina en general, que son las perspectivas bajas, pero para el 2017 va a haber entre 6 mil a 6 mil 900 personas, que es el segundo grupo más importante en el mundo para poder seleccionar. Es decir, que las personas que están en América Latina, digamos que tienen un espacio en relación al resto del mundo, porque cada zona geográfica, como Europa, África, Asia, tienen un porcentaje. Y América Latina está siendo privilegiado porque va a tener para el 2017 y tiene un gran número de aplicaciones. De ahí nuestro trabajo de orientar a que las personas no se desanimen y no digan, es que solamente es que no tenga el francés puedo calificar. Hay que orientarse, hay que saber exactamente de acuerdo al perfil de la familia, las características para que el perfil sea entre de estas personas que van a ser seleccionadas. Cuando una persona recibe, por ejemplo, su certificado de selección de Quebec, ¿Ese es una puerta abierta, eso es un sí a venir aquí, de ser ya residentes canadienses? Sí, bueno, en este caso vamos a hablar brevemente sobre el proceso que está actual en vigor y que va a haber algunas modificaciones en cuanto al mes de abril quizás o el próximo año en cuanto a la precisión de cómo se van a seleccionar estos candidatos. Pero en general el procedimiento es de esta manera. Primero, un candidato hace una aplicación que se llama el Mon Projet Quebec, que es electrónica. Esta aplicación la persona puede meter su candidatura. Obvio que muchos de los candidatos, a lo mejor de América Latina o de otras partes del mundo, no tienen un buen conocimiento de francés, pero quizás tienen una buena profesión en demanda. Igual hay que verificar bien que todo esté bien depositado ahí, la experiencia de trabajo, la relación de la familia, los hijos. Y algo muy importante es que el gobierno ya no va a permitir que hagan un switch entre el candidato principal o no. Por ejemplo, si tú tienes una profesión y yo tengo una profesión en demanda, el gobierno dice tú dime quién es el que está en demanda. Yo me baso sobre un candidato. Porque ahora lo va a hacer una computadora. Antes un humano pensaba, ok, tú eres mejor, vamos a calcular. Ya no va a haber seres humanos que hagan esas primeras elecciones. Va a ser una computadora. La computadora no tiene todavía la habilidad de quién es el mejor. Entonces el gobierno dijo, bueno, el que tú me digas que es el principal es el que voy a considerar. De ahí la importancia de tener un asesoramiento con un consultor para que le diga claramente quién podría ser el mejor candidato, ok. Y una vez que tenga el mejor candidato en la plataforma, en el banco de datos, en Montprojet Quebec, que es lo mismo, va a ser seleccionado, va a ser invitado, ¿sí? Claro que esta invitación va a corresponder a la necesidad del sector económico que hablamos. Va a corresponder al perfil del candidato. Tiene una profesión en demanda. Va a corresponder a los niveles de idioma. Sí van a aplicar en este tipo de candidato. Va a haber también otro nuevo sector que en la ley ya está prevista desde junio de este año, que es la vinculación en alguna región, quizás. Si hay alguna empresa que le puede dar un apoyo a un candidato que está al extranjero. Todos esos factores son los que van a tomar en cuenta el algoritmo. Y va a decirle, ah, yo creo que usted, la zona geográfica, ¿de dónde? Esto es de América Latina. Tenemos aún copas. Véngase para acá. Entonces, recibe una invitación. Con esa invitación, ya puede pasar a la etapa de hacer su finalización de los certificados electos de Quebec. Claro, antes de esa etapa, entre el momento en que se hace la invitación, se va a tener que presentar todos los documentos, porque la candidatura es virtual inicialmente. Después de enviar todas las pruebas, se verifican las pruebas, y técnicamente esto debe ser rápido. En promedio, pueden pasar tres, no más de seis meses en la cual se pueda tener la certificación de Quebec. Y una vez que se tenga la certificación de Quebec, pasamos a la embajada, examen médico y criminal, y obtenemos su visa. En grandes líneas, este procedimiento no debería dilatar más de un año. Ok. En conclusión, Jesús, ¿qué podríamos dar a nuestros oyentes y sugerencias importantes para que, bueno, se tengan en cuenta en cuanto al plan de inmigración del próximo año, en cuanto a la provincia de Quebec? Bueno, pues, en este caso les quiero decir dos cosas importantes. Uno, que es importante informarse, asesorarse, hacer una cuestión preliminar. Nosotros en la empresa ofrecemos gratuitamente las cuestiones preliminares, que nos ayudan unos agentes para tomar datos, y posteriormente yo tengo una entrevista con ustedes para dar la recomendación. Y la segunda es que hay una oportunidad ahorita de calificar, ya que los números, el grupo, como acaban de escuchar, de la zona geográfica, van a aumentar y van a favorecer a América Latina. Perfecto. Bueno, gracias, Jesús, por compartirnos esto, por aclararnos estas dudas, y por bien transmitirnos que, bueno, aún hay, como se dice, aún hay esperanza y vale la pena. Y si usted es de ese tipo de persona que tiene el deseo, el interés de venir a vivir aquí en Canadá, es importante que se asesore, es importante que consulte con consultores acreditados en temas de inmigración, como lo es CI Canadá, con su consejero acreditado, Jesús Hernández. Y bueno, pues nosotros nos vamos a una pequeña pausa, y vamos a regresar con las respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.